es importante. Primero fue el homenaje al héroe nacional y a dos escritores y patriotas locales, la poetisa Clotilde del Carmen Rodríguez, de cuyas manos recibieran los mambices la bandera para ir al combate, y el periodista y escritor Antonio Hurtado del Valle, autor del himno de las villas y caído en la manigua durante la guerra grande. Así abrió este 14 de diciembre, Día del Trabajador de la Cultura, la jornada nacional leer la historia, proyecto iniciado hace varios años por el Instituto Nacional del Libro y que secunda la Unión de Historiadores de Cuba. Del 14 de diciembre hasta el día 17, un programa de actividades en todo el país para promover el libro de historia. Esta es una jornada en que concentramos esfuerzos para dar a conocer el libro de historia, motivar a los lectores a leer la historia, y sobre esa base es que planificado por todas las editoriales nacionales y territoriales que publican textos de historia, actividades en centros de trabajo, plazas públicas, bibliotecas, instituciones culturales. Cienfuegos fue seleccionada por sus resultados en la investigación histórica y los sólidos vínculos entre las instituciones culturales y sus públicos en espacios como la Peña leer la historia de la Unión de Escritores y Artistas en la provincia, reeditada para esta ocasión especial. Esta jornada concluye el sábado, la actividad nacional de cierre va a ser en La Habana, en la Plaza de Armas, con una feria del libro. Una jornada que en medio del declive editorial consecuencia de la crisis económica, apuesta por promover la historia con la presentación de cinco textos que recuentan personalidades y epopeyas en los libros. Ismari Barcia, Notisur.